Como Débora y Esther, que decidieron ser fiel, yo también seré. Mujeres fieles a la obra de Dios y hoy sin duda alguna te van a bendecir grande, grande y poderosamente. Les voy a pedir que se presenten, por este lado tenemos a María de la Luz Reyes Narváez, es una bendición y la verdad un gusto enorme estar de nuevo en este programa, Déboras gobernando bajo el poder de Dios, amiga que me escuchas, amigo que me escuchas, hoy Dios hablará a tu corazón, ábrelo, abre tus oídos, escucha este programa con gran entendimiento. Que Dios te bendecirá. Amén, así es y sin duda alguna así será. Y por este otro lado tenemos a Tomás Avite y estoy aquí muy contenta porque Dios nos ha permitido, me ha permitido estar aquí por primera vez en este programa de Déboras. Así es. Y para nosotros es un honor, hermanita Tomasita, la hermanita Tomasita es un gran ejemplo de fe, de testimonio y es un honor en verdad tenerla con nosotros en este programa, en este gran programa de Déboras gobernando bajo el poder de Dios. Y así es, hoy vamos a tener un programa maravilloso, hoy vamos a hablar, hermanas preciosas, de la oración, del poder de la oración. Y sabemos que la oración trae un poder soberano, un poder sobrenatural, que la oración rompe yugos, ¿verdad? Pero Luz, ¿para ti qué es la oración? Para mí, pastora, la oración es un diálogo con el Señor, es alabanza, es adoración, es súplica, son ruegos que tenemos con nuestro Creador. Para mí la oración es como una bomba nuclear. Así es, de hecho, de hecho la oración es poderosísima, trae un poder, ¿verdad? Un poder. El Señor nos ve con esa aflicción que está sobre nosotros. El Señor nos da su bendición, nos ayuda a salir adelante de todos los problemas. Pues yo digo que la oración es todo. El Señor tiene todo el poder y confiamos en Él teniendo fe también. ¿Por qué? Porque sin fe dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios. Exacto, la oración como tal trae un poder. Todo lo que han dicho ustedes es una realidad, es una bomba atómica, decía Luchi. La oración sin fe, pues no pasa nada, ¿verdad? Y efectivamente, el poder de la oración no debe ser subestimado. Mucha gente cristiana le fascina llegar a las congregaciones, pero no les gusta orar. No les gusta llegar a los días de oración, ¿verdad? Y hermano que me escuchas, yo no sé en qué parte del mundo tú te encuentres. Una cosa sí sé, que si tú no oras, difícilmente puedas avanzar a lo que Dios te va a llevar. Si una iglesia que no ora, es fácil de ser destruida. Una persona que no ora, pues no tiene esa comunión, ¿verdad? No tiene fuerza. Exacto, no tiene fuerzas. No hay revelación. No hay poder, no hay poder, no hay una revelación. No hay nada. Y increíblemente algo que usted decía, pastora, es verdad. Hoy el pueblo de Dios es sorprendente que no ora, no lee la Biblia. Son dos armas muy poderosas que el Señor nos ha dejado como equipamiento a la iglesia. Así es, definitivamente. Y que desdichadamente hoy en día podemos ver que el cristiano lo tiene eso en muy poco. Lo tiene como que no le da la importancia que Jesús nos enseñó al orar. Vemos en Lucas 11, cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, le decían los apóstoles, los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos, en ese momento, el Espíritu Santo les dio la revelación de la importancia de lo que es la oración. Efectivamente, es que los discípulos tenían como esa necesidad de decir lo que tú has dicho. O sea, maestro, enséñanos a orar. Pero fíjense, como tal, los discípulos, tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo ellos hablaban de la oración si los judíos estaban acostumbrados a orar? A la oración. O sea, ¿cómo que los judíos de pronto se encuentran en ese enfrentamiento, por así decirlo, con ellos mismos y dicen, bueno, maestro, enséñanos a orar? Ellos estaban acostumbrados. Sí. Porque desde chiquitos los instruían. Sin embargo, la oración de Jesús traía poder y autoridad. Así es. Y como tal, la oración no es por la persona que ore, porque, ojo acá, la gente puede orar. Pero, como dijo la hermana Tomasita, si no tienes fe, no va a suceder nada. Nada. Porque en sí, la oración es el resultado de tu fe. ¿De tu fe en quién? Pues en Dios. En Dios. ¿Verdad? En que Él es el que nos escucha, en que Él es el que nos ve, en que Él es el que nos ayuda, nos socorre, ¿verdad? Sí. Pero hablar de la oración es un tema muy, muy amplio. Muy vasto. Y hoy no vamos a tocar todo el tema de la oración, porque hay oración intercesora, oración de liberación, oración de guerra espiritual. De alabanza. Oración de alabanza. Hay mucho, mucho, mucho material que hablar de la oración. Sí. Pero hoy sí quiero, más para los que están oyéndonos y nos están viendo, que vean que la oración trae un poder sobrenatural y que no debe cesar de orar con fe. Luz, ¿y tú cómo viste, cómo Dios te inquieta que tú empezaras a orar? ¿O cómo tú entendiste que debías orar? ¿Cómo fue que Dios se te reveló entonces para que tú comprendieras que tenías que aprender a orar o tenías que depender de la oración? Le voy a hablar, pastor, algo muy rápido. Cuando yo empecé, cuando el Señor me llama por su misericordia, sus caminos, yo recuerdo que a mí no me gustaba orar. Y cuando yo oraba, me daba coraje, me enojaba o me daba sueño. La verdad, así es. Y yo creo que muchos que hoy van a escuchar este programa se van a identificar con eso. Que no les gusta orar porque les da sueño o porque dicen, no sé orar, no tengo palabras. Pero resulta que una tarde, eso no se me va a olvidar, que eran como las dos de la tarde. Me acuerdo que entregué un ayuno. Tenía yo como 15 días de haber conocido al Señor. Y yo leí la Biblia y leía yo acerca de la oración de lo que los discípulos le decían a Jesús. Y me acuerdo que me inquié y le dije, Jesús, te voy a decir algo, le dije. A mí no me gusta orar. Cuando voy a orar, me enojo, le dije. Ni me gusta tampoco leer tu palabra. Me irrita cuando leo tu palabra. No la entiendo, le dije. Pero yo hoy leí, le dije, así, platicando con el Señor. Que eso te agrada y que yo quiero agradarte a ti. Así como te dijeron estos hombres de la Biblia, porque no sabía llorar, la verdad. Le dije, así como te dijeron estos hombres de la Biblia, yo quiero aprender a orar. Quiero que me enseñes a orar. Quiero que me des el deseo de escudriñar tu palabra. Impresionantemente, pastora, recuerdo que esa noche llegó. Llegó la noche y me fui a dormir. En eso que yo dormía, veo en mis sueños un personaje con unas barbas blancas hasta aquí, pastora. Y con un traje blanco y veía yo que de una canasta antigua sacaba un pan y me daba a comer. Y escuchaba yo que me decía, comerás este rollo, aunque tu boca te saldrá como amargo, me decía. Pero hasta ahí yo no entendía qué era. Era eso, la palabra, la oración. Y puedo decir, pastora, que de ahí, desde los 18 para los 19 años que voy en el camino del Señor, he visto la mano de Dios a través de la oración y de la fe. Y algo retomando un punto que usted decía, pastora, acerca de la fe. Es importante tener una fe, pero también una obediencia, porque muchas veces podemos orar y orar y orar, pero si no estamos obedeciendo la palabra, esa oración no tiene efecto ninguno. ¿Por qué? Porque esa oración queda estancada, no es escuchada. Es importante la oración de fe, pero también es importante tener una obediencia al Señor para que esas oraciones no sean estorbadas. Así es, Luz, todo lo que has dicho es así. Muchas veces no nos gusta orar, muchas veces nosotros entendemos que orar es una carga, todo lo que tú has dicho. Muchos de los que nos están viendo allá, hoy van a despertar a ese mover de orar, porque si tú no oras, pues no hay comunicación con Dios, ¿verdad? El orar nos trae a una vida plena con Dios. Hermanita Tomasita, ¿cómo fue su vida de oración? ¿Cómo usted empezó a descubrir entonces que sin oración usted estaba, pues, vacía, no? Pues, yo le voy a decir cómo, este, yo conocí la palabra de Dios de joven. Sí. Pero me aparté. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Cuando yo me casé, pues, mi esposo era inconverso y tampoco, pues, menos, porque estábamos en un lugar retirado y no había nada de cómo, pero yo ya, mi corazón estaba sembrada la palabra y todo, ya, yo conocía todo, nada más que, pues, no, en ese tiempo se me hacía más fácil, no, ni orar, ni leer la palabra. Ya en ese tiempo que mi mamá también ya se fue convertida y ella me hablaba, me decía, lee la Biblia, y yo agarraba la Biblia y la agarraba, pero para ver, a ver si, para darle contrario a mi mamá, porque no, yo no quería. Claro, como que. Y así estuve. Exacto. Yo tuve ya mis hijos, los siete que tengo. ¡Wow! Y, este, en ese tiempo ya, la última, ya tenía cuatro años cuando yo me enfermé de la bicicleta. Pero todavía no era cristiana, ¿o sí? Pues, yo era cristiana, pero ya había dejado el camino. Apartadita. Apartadita. Pero, pero yo sí sabía todo. Me vino el dolor de la bicicleta y, este, y en el tiempo que estuve así, pues, no, el doctor me decía que no me podía ni, ni operar, ni darme la medicina que me daban porque era alérgica. ¡Wow! Y sí, me hinché cuando me la dieron. Después, este, pues, me dejé, ¿no? No me daban un calmante, calmante, pero un día vino alguien que me trajo una noticia de esas que duelen. ¡Wow! ¿Qué cosa, le reventó la bicicleta, 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 la bicicleta. Yo la sentía en todo cuerpo, sentía eso que me moría, yo ya sentía la muerte y lo único que, pues, me acordé de Dios. Claro. Entonces, sí, me acordé. Ahí nos acordamos. Entonces, le dije al señor, señor, por favor, señor, no quiero que me vaya así, porque en primer lugar no estaba bien. En segundo, no quiero que mis hijos se queden todos. Ah, bueno, ya estaba casada, ya tenía hijos. Los siete, ya estaban los siete. Estaban los siete hijos. Los siete. Estaba, estaba bastante fuerte. Sí. ¿No pedían por qué? Charito tenía cuatro años. Ah, y estaba chiquita, pero si ya era la máxima, ¿no? Sí, todos chicos, sí, todos. El más grande tenía doce años. No, pues, estaban pequeños. Y yo le decía, señor, por favor, por favor, señor, no quiero morirme, no quiero. Yo ya me veía hasta en la caja, hermano. Y él elevó la oración más ferviente, ¿no? Sí, yo le clamé al señor. Suplicó al señor. Suplicó al señor una oportunidad. Señor, por favor, dame una oportunidad, señor. Señor, yo no quiero dejar a mis hijos así pequeños, porque no sé qué va a pasar con ellos. Claro. Porque, pues, ya ve que faltando la mamá siempre, y luego, este, yo quiero verlos realizados, señor. Yo quiero verlos que ellos, que ya no tengan que depender de mí. Ay, gracias a Dios, hermano, yo estoy ahí. ¿Cómo vemos ahí una contestación de Dios pronta? Porque a lo mejor tú que nos escuchas dirás, ah, bueno, fue la vesícula, y ya, se la quitan. Se le derramó, se le estranguló. Me dicen los doctores que el doctor que me operó últimamente, ahorita apenas tengo menos años que me operaron porque tenía este colites. Me tuvieron que cortar un pedacito, y tenía la vesícula seca pegada ahí. ¡Qué cosa! Sí, y el doctor se asustó, dice. ¡Qué fuerte! Sí, es que también me veía la muerte, ¿eh? Sí, claro. Si me hubieran visto también, como, pero Dios es tan grande, misericordioso. Iban los hermanos, todos los hermanos de allá, iban a orar por mí, me veían, y le decían a mi esposo, que pensaban que ya. Ya se iba al otro mundo, ¿no? Sí, me iba para... Es que... Pero no, gracias a Dios, porque es grande, tan misericordioso que el Señor me guardó, y pues hay algún propósito, ¿verdad? Porque... Claro que hay un propósito. Algo que nos queda claro a todos, o a todas, y todos los que nos ven, que Dios nunca va a rechazar una oración con fe. Claro que no. Dios jamás, o sea, nosotros podemos apartarnos de Dios. Dios, yo no sé en qué situación se encuentran nuestros amigos que nos vean, pero una cosa sí sabemos, que cuando tú te arrepientes de verdad y clamas a Él, Él es fiel y justo. Dice Santiago 5.16 al 18, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí está el cumplimiento. Así es. Hoy por hoy tiene nietos, ¿ha visto mis nietos? Mis nietos ya tengo ya. Qué fuerte. Aparte que alguien me dijo en profecía que tengo que ver la quinta generación. Amén, amén, así será. Amén. Así se ve, ¿ves qué? Y yo creo que así, hermanita Tomasita, como ese testimonio tan hermoso que usted nos ha dado, digo hermoso porque vemos el poder de la oración. A lo mejor en ese momento no era tan hermoso por el dolor. pero que tal hoy por hoy vemos que Dios la tiene aquí y ha sido de mucha bendición para nosotros también y así es, en un ratito más vamos a seguir con este testimonio maravilloso, porque también por acá hay un testimonio del poder de la oración Luz ¿qué hizo Dios en tu vida a través de la oración? Pues yo que le puedo decir pastora, Dios ha hecho en mi vida todo, todo a través de la oración me ha liberado me ha sanado, me ha dado tiempos de vida nueva, así es me ha restaurado ha hecho cosas he visto la protección de Dios sobre nuestras vidas a través de la oración como usted decía pastora, tengo tantas cosas que hablar de la oración, de lo que se mueve en ese poder tan sobrenatural que Dios nos dejó como sus hijos y pasaría yo mucho tiempo diciendo tantas cosas de lo que Dios ha hecho a través de la oración en mi vida todavía hoy el Señor me dio la oportunidad pastora de compartirle a dos mujeres y una mujer yo le decía sabes que si hoy estoy aquí hablándote es porque Dios me dio la oportunidad de vida dos veces estuvo a punto de morir y la última la segunda ahí si la verdad que no lo podían yo pensé que hasta ahí llegaba y tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida a través de la oración y yo le comentaba a esa mujer hoy y yo le decía sabes que lo que yo te hablo a ti no lo digo por decir sino porque es palpable en mi vida del poder tan grande de lo que Dios ha hecho en mi vida en mi hogar con mi hijo en mi persona en todos los aspectos yo pudiera decirte mujer que me escucha amigo que me escuchas que no nada más es el espíritu que Dios toca y cambia a través de la oración es el alma las tres partes con el que el Señor nos diseñó espíritu, alma y cuerpo en la oración tú puedes ver un poder sobrenatural en esas tres áreas que el Señor nos ha dejado pastora de verdad que es impresionante yo te invito a ti de verdad que empieces a practicar la oración que empieces a tenerla como un estilo de vida en tu persona pastora porque muchas veces muchos dicen me decía la mujer hoy no si yo oro en mi casa o muchas veces nada más horas cuando tienes una necesidad exacto cuando nos vemos en un problema ¿no? ahí clamamos y ahí sí pero específicamente ¿qué milagros hizo Dios contigo? ay pastora pues el último que hizo el Señor fue hace precisamente tres años cuando me dio una trombosis en mi pierna me acuerdo pastora que acabábamos de terminar el segundo congreso de Déboras y fuimos a una evangelización a Buenavista terminando ese de Buenavista pastora yo siento que mi pierna sentí como un estirón en mi pierna horrible que ya no me dejó avanzar ni nada y yo decía yo tengo que terminar porque sabíamos que al día siguiente el domingo íbamos rumbo a frontera y así con mis pies yo recuerdo pastora que yo iba con mis pies inflamados y con mucho dolor subí las escaleras de mi casa arrastrándome porque ya no aguantaba era inmenso el dolor y recuerdo que orando y orando pastora todavía terminé terminamos vine de frontera de evangelizar y recuerdo que yo le decía señor solamente permíteme señor terminar esta semana para que llegue la quincena porque la verdad no tenía yo económicamente para ir a un doctor particular porque no tenía yo seguro médico y si en oración el señor me permite terminar la quincena pastora cuando recuerdo que llegué era viernes no se me olvida esas fechas son fechas que jamás se te van a olvidar verdad y me recuerdo que yo nada más esperé y le dije señor por favor me acuerdo que levanté mis manos al cielo y le dije señor solo te pido que me des la oportunidad de terminar este día de trabajo señor agarro llegué pastora me fui a mi casa y le recuerdo que le dije a mi hijo hijo acompáñame el doctor porque ya no aguanto este dolor yo llego pastora con el médico y yo le digo todavía me dice el doctor que tiene señora le digo creo que uso un tendón porque todos me habían dicho que era un tendón que se me había encogido que me había inflamado y que no sé qué cosa yo tenía esa idea pero recuerdo pastora que cuando ya yo llegué con el doctor el color de mi pies era como así como están viendo ahorita esto negro del micrófono así era mi pierna ya y recuerdo que llego con el doctor y le digo doctor le digo es que es un tendón y me empieza a revisar el doctor pastora y se empieza a reír y me dice señora usted está en peligro de muerte usted no sabe eso no es un tendón eso es una trombosis que le dio señor en su pierna me dice señora usted como vive me acuerdo y recuerdo que le dije doctor es que yo soy cristiana y en pura oración y se empezó a reír pastora eso fue un viernes el sábado en la mañana me dice vas a reposar que es me mandó medicamento pastora pero miren el poder de la oración el poder de la oración es algo sobrenatural va más allá de nuestros ojos físicos de lo que podamos sentir o ver pastora recuerdo que me quedé en mi casa yo sola mi hijo tenía que ir a la iglesia y me quedé sola y llorando ahí en mi cama le dije señor ayúdame dame fuerzas y aclamando a Dios pero en eso pastora yo empiezo a sentir que que ya no ya no me pasaba el aire ya no respiraba yo pero mire lo que hace Dios tengo una hermana que casi no me visita porque vivimos muy lejos en eso que llega mi hermana a mi casa se deja venir mi sobrina y me dice tía luz te quiero mucho te viene a veces que estás enfermas se deja venir mi otra sobrina pastora pero mi sobrina la luz porque se llama luz mi sobrina no le supo decir el nombre a la otra y le cambió el nombre y cuando yo me quise reír sentí que el corazón y los pulmones se me hicieron así se me cerraron y ya no podía yo respirar en eso llega mi cuñado a mi casa pastora y le dice a mi hermana oye yo veo a mi cuñada muy mal porque ella había pasado de un infarto dice yo veo a tu hermana que tu hermana tiene los mismos síntomas que yo estoy teniendo pastora no tenía ni una hora cuando yo me empiezo a sentir ya toda fría 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 no me pasaba el aire cuando fue algo poderoso lo que yo puedo decir de esta enfermedad yo no puedo decir que fue fue malo porque pastora porque en todo ese proceso pude ver al señor claro Dios estuvo ahí cuando yo llego al hospital pastora como yo le comentaba no tenía yo seguro le habla en ese momento un médico a mi hermana y le dice Karina donde estás mi hermana le comenta estoy en casa de mi hermana doctor y le empieza a decir todos los síntomas que yo estaba teniendo y le dice el doctor sabes que llévatela al seguro yo voy a tramitar dice un seguro para ella entonces me comenta mi hermana después que salí del proceso que ella sintió seguridad cuando a mí me llevan al doctor pastora en ese momento dice el doctor estás a punto de que te dé un infarto muchacha cuando yo estaba en esa camilla pastora yo no tenía fuerzas ya el aire no me salía mi cuerpo todo frío helado helado literalmente recuerdo que me ponen unas inyecciones para evitar el infarto aquí alrededor de mi ombligo cuando estaba ya acostada pastora sentí que alguien me sopló literalmente y yo me sopló vida el señor y yo decía en mi mente están orando por mí están orando por mí yo sabía pastora que ustedes los pastores la iglesia mi familia están orando por mí en eso pastora cuando siento que me soplan aire la vida que Dios me estaba dando escucho la voz del Espíritu Santo que me dice lo que dice en Salmo 91 caerán a tu diestra y siniestra pero más a ti no te llegará pastora increíblemente a mi derecha y a mi izquierda dos personas murieron en ese instante sí exacto el Espíritu de muerte estaba rondando la oración es poderosa mira cuando yo salí del hospital si yo te comentara todo el proceso también te puedo decir que pude ver la mano de Dios en oración a través de la protección cuando yo estaba internada que ya llevaba yo cinco días en el hospital llega un brujo pastora que fue impresionante lo que yo puedo decirte llega un brujo y ese brujo me acuerdo que llegó estaba enfrente de mí una niña jovencita como de 20 años que murió de algo tan insignificante recuerdo pastora que cuando yo estaba en mi cama empiezo a sentir otra vez esos síntomas de debilitaria de muerte sin fuerza así es la muerte sin fuerza pastora y en eso escucho la voz otra vez del Espíritu Santo que me dice aquí al oído me decía repite esto que tú que la sangre del viejo pacto valía pero ahora con la que tú estás sellada vale más porque estás sellada con la sangre del nuevo pacto y empiezo a repetirlo en eso escucho una voz que me dice di lo más fuerte cuando yo empiezo a decir eso pastora veo que de donde yo estaba sale una sombra negra claro la muerte huyendo salió en ese momento que sale esa sombra negra muere la muchachita de enfrente claro ajá y yo decía Dios gracias porque tú me has protegido porque he visto la mano de oración y algo sorprendente pastora que un día antes de eso que pasara llegó una persona a visitarme al hospital y llega y me dice literalmente es la primera vez en mi vida que yo vengo a cuidar un paciente me dice no lo hago pero el señor me indicó que debo de venir y hizo una oración y recuerdo que dijo señor yo pongo en este momento en esta habitación límites y pongo colindancia para que nada de los cuatro extremos vengan a este cuarto efectivamente la oración es poderosísima es que hace vallados es que podemos ver como Dios hace milagros verdad y así es Dios te rescata a través del poder de la oración de la muerte o sea literalmente Dios te da una nueva oportunidad y eso es extraordinario y efectivamente hacíamos oraciones y yo creo que no nada más nosotros como iglesia es ahí donde muchas iglesias también se unen verdad a orar por la necesidad porque somos un solo cuerpo y así como este testimonio podemos pasarnos hablando todo el día del poder de la oración pero hermanita Tomasita usted tiene otro testimonio igual muy muy fuerte de mi esposo exacto que le puede decir a las mujeres que ya no tienen esperanzas de que han orado mucho por el esposo y sigue igual pues es que debemos de tener fe cuando clamamos a Dios y ver la familia o el esposo que no quiere nada con el Señor pero nosotros como la esposa como dijera yo la que debemos de orar de ver por ellos exacto y entonces hay que clamar al Señor y yo me acuerdo que me levantaba todas las mañanas a las 6 de la mañana porque había un programa de la oración yo estaba en en cada frente al al radio porque ahí era en la oración por el radio y ahí estaba clamando al Señor y yo le clamaba por mi esposo Señor ten misericordia de mi esposo tráelo Señor a tus plantas clamando a él si no quiere con amor yo le decía con amor porque yo había escuchado al pastor que decía pues clamen si no quieren con amor aunque sea con dolor ah bueno y no y el Señor aunque sea con dolor Señor tráelo a tus plantas y si lo trajo con dolor porque en una de sus parranditos que se dio se se le reventó la úlcera wow tiene una úlcera una úlcera en el estómago wow que fuerte dicen que de la úlcera pues reventada no se levanta nadie lo creo si él echaba sangre por la boca por todo Cristo bendito que fuerte y yo pues me daba miedo pero en ese lugar era un rancho que se dificultaba para salir lo creo y entonces yo pues lo único que hacía era aclamar a Dios decir Señor ten misericordia Padre yo te pedí que era un dolor pero pero ahora yo no sé qué hacer y el Señor era un dolorcito Señor no como para que te lo lleves no y ya estaba el hombre pues ya casi muriéndose porque pues quien se queda sin sangre se quedó sin sangre hermana pero se murió pero me imagino que ya todos clamaban sus hijos oraban qué sucedió ahí el más grande Lalo y sí oraba por él nosotros todos somos chicos claro pues sí gracias a Dios hermana él se levantó yo le pedía a un vecino que por favor fuera y me lo llevara con los dos porque yo no podía dejar a los chamacos claro porque eran siete pero este ya fue y lo llevó y que le dieron penicilina y yo se lo empecé a inyectar y eso pero él se levantó Gloria a Dios pero por el poder de la oración por el poder de la oración porque claro quien más que por la penicilina no creo pues no y ya una úlcera reventada ya él desangrado literalmente desangrado él no tenía sangre es que ojo acá ver a una persona que se desangra eso es fuerte es terrible eso es es terrible no podía yo creer eso de cómo estaba batullendo ya después este y él seguía allí no quería humillarse al señor yo seguía en la oración toda la mañana y yo una mañana hermano yo estaba orando y clamando al pie del aparato ese porque estaba la oración yo sentí que se resbaló de la cama y cuando sentí él estaba hincado al lado de mí clamando también ya entonces gloria a Dios ya el señor desde entonces él seguió pidiendo y el señor lo levantó ya me dijo pues este para el próximo domingo que vayas yo voy a ir gloria a Dios y este y me voy a bautizar para ese tiempo ya me había bautizado y mi hijo el más grande claro se bautizó hermano y desde entonces el señor le cambió le puso un estómago nuevo y se levantó y se levantó a servir al señor y gracias a Dios no me canso de darle gracias a Dios siempre siempre que me pongo a orar y le digo gracias señor por tantos milagros por tantas cosas por ver salvado a mis hijos también de un accidente todo de un jalón ese testimonio es muy fuerte también venían sus hijos en un coche en un carrito que había comprado mi esposo y nos habíamos ido a la iglesia era un domingo pero como yo estaba sirviendo en el talento no me podía regresar junto con ellos porque no cabíamos todos los siete y luego entonces le digo ves llévate a todo amigo al mayor ves a dejarlos y vienes por nosotros pero en eso de que se fue él a dejarlos porque el rancho da seis kilómetros y este y venía un carro de esos grandes cargados que no traía frenos en una en una bajadita él el carro venía dando así tumbos para un lado y otro y él tenía que cruzar y dice mi hijo que nomás clamó a Dios y sintió decir como que una mano lo jaló para adelante y lo sacó de ahí y el carro que venía atrás de ellos ese lo agarró al carro ahí es choco le digo yo ay Dios mío hubiera perdido todos mis hijos ahí de un solo salón de un solo golpe pero ese es el poder del milagro del señor milagro ay gracias señor por tantas cosas tantos milagros no el señor ha hecho tantas cosas tantos milagros que yo si me quedo aquí no las acabo de platicar si Dios nos ha guardado pero hay que clamar al señor hay que orar siempre y ponerlos todos bajo su cobertura a los hijos a los nietos a la familia yo lo que hago siempre poniendo a todos mis hijos y a toda mi familia mis hermanas es que es que ese el poder de la oración es eso es grande que podemos cubrir a toda nuestra familia con la sangre de Dios por eso a través de la oración y ahí vemos los milagros si y yo una vez estaba en la noche orando y soñé no lo vi no lo vi así sino en sueños y soñé que estábamos en la casa pero que yo oía un ruido pero bastante pero un ruido como de esos estruendos fuertes que venían así de este lado wow y que yo salía a ver este y vi que salía un manto blanco desde allá arriba yo quería ver desde a donde venía así colgando así se veían los plizados así hacia abajo hacia acá de este lado ¿una visión o un sueño? es un sueño wow un sueño y este yo veía el manto que tapaba todo de este lado fue antes de la inundación y es que para los que no saben 2007 marcó la historia de Villahermosa se escribió una nueva historia en Villahermosa 2007 2007 fue una de las inundaciones más más fuertes aquí en Villahermosa y yo sé que Dios nos estaba cubriendo porque nos guardó claro totalmente en esa vez yo también iba a perder a todos mis hijos en un solo andaban en una lanchita y ahí mi hijo sacó a todas las chamacas de las hijas de Rocío con los chiquitos Dios mío estaba como es una bañera no era ni es una bañera que tienen allí y este nomás le taparon bien el agujero ahí y allí entre Lalo y Neto sacaban sacaban los chamacas dice que ay no de veras que cuando después de que hicieron eso decían Dios mío Dios los guardó pasaron por aquí en frente del tinto dice que arriba del árbol arriba de Dios veía que hasta donde estaba el agua dice que ellos veían desde que pasaban arriba de las casas digo como no se atora esa cosa y salieron allá a la orilla se los sacó hasta la orilla no si 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 fuerte fuerte es un milagro grandísimo que Dios los guardó claro y nosotros clamando allá y las muchachas todas porque sus hijos iban ahí y ay no de veras que nos pusimos a clamar allí pero llorando amargamente rogándole a Dios o que se vaya a caer de allí o se lo lleve la corriente claro claro era fuerte era una cosa y esa es la parte maravillosa querido amigo y amiga que nos escuchas a lo mejor tú escuchas a estas dos mujeres y dices ay bueno pero es que a lo mejor no fue tan grave yo soy en una situación tan difícil no ahora se cuenta fácil se cuenta fácil pastora porque yo le como yo le comentaba a esta mujer hoy luego que salí del hospital fue un proceso muy duro ¿por qué? porque yo quedé en cama después caminé estuve en silla de ruedas un tiempo así es luego de la silla de ruedas caminaba yo con bastón y fue un proceso muy duro muy difícil muy difícil para mí y cuando yo estaba en ese hospital pastora en el proceso de esa muerte de que a punto de darme ese infarto yo le comentaba a esa mujer yo en ningún momento le tuve miedo a la muerte pero mi preocupación era a mi hijo yo le decía Dios tú sabes Señor que nada más es mi hijo somos los dos Señor y que ¿qué va a ser de mi hijo si yo le falto Señor? yo le decía pero aún así pastora en oración yo le dije Señor pero hágase tu voluntad más no la mía y yo me agarré mira mujer te puedo decir como testimonio vivo que el doctor a mí me había dicho que yo no iba a volver a usar zapatillas que mi pierna iba a quedar defectuosa que no iba yo a volver a danzar que no iba yo a volver a caminar que yo me olvidara de todo eso y yo recuerdo pastora que orando en mi cama yo me agarré yo le dije Dios si tú me sacaste de urgencia tú no me vas a dejar aquí parapléjica no me vas a dejar aquí Señor como dicen los médicos con la pierna defectuosa cuando recuerdo pastora que salí de la convalescencia de todo eso voy a la siguiente cita y me dice el doctor levante su falda señora porque me iba a revisar la pierna y me dice todavía me dice el doctor usted no tuvo nada de lo que usted dice le digo doctor y me empiezo a reír porque el doctor esperaba ver una pierna porque a los que le da esa enfermedad se les pone una pierna como elefante defectuosa le crece mucho y yo le digo y me empiezo a reír mire doctor le digo yo soy cristiana y yo sé en quien he creído quizás usted no crea pero aquí mismo en este hospital estuve internada pregunte el diagnóstico porque él esperaba ver mi pierna mal defectuosa y todavía pastora recuerdo que el doctor se enojó mucho porque él no quería él quería ver esa parte de ahora sí que esa secuela de mi pierna pero le dije no señor mi pierna va a quedar normal señor mi pierna y yo le hablaba a mi pierna pastora y sorprendentemente lo que más hoy puedo usar son zapatillas recuerdo pastora que cuando salí del hospital llegué bien triste y yo acababa de comprar unas zapatillas agarré y yo dije no pues el médico dice que ya no lo y que las agarro y las regalo pero ya en la última me dio tristeza la verdad me dio sentimiento porque una mujer no toda ahí agarra y dije no satanás yo voy a volver a caminar y voy a volver a usar mis zapatillas agarré pastora recuerdo que agarré y lo que yo iba a regalar otra vez la otra parte la volví a guardar y le dije te voy a usar lo más pronto posible porque yo le creo a un Dios y puedo ver la oración pastora de verdad y es que ese es el poder de la oración ya vamos a ir cerrando este programa la verdad se nos ha hecho muy muy corto verdad muy corto pero quiero decirte amiga y amigo que nos escuchas la palabra de Dios está llena de relatos así como la de mis hermanas del poder de la oración en varias situaciones el poder de la oración ha vencido enemigos salmos 6 9 10 ha conquistado la muerte segunda de reyes 4 3 al 36 ha traído sanidad como las que ustedes han dicho hoy santiago 5 14 15 dice que la oración eficaz del justo puede mucho verdad amén que se hable a los ancianos de la iglesia la oración de fe ungiéndole con aceite sanará al enfermo la oración también ha derrotado demonios marcos 9 29 dios a través de la oración abre los ojos cambia corazones sana heridas y concede sabiduría santiago 1 5 el poder de la oración no debe ser subestimado ya que se sustenta de la gloria y la fuerza del infinitamente poderoso que es el dios del universo amén daniel 4 35 proclama todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y el hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces así que si tú oras con poder si tú oras creyendo que dios resolverá la situación en la que te encuentras amén no importa cual situación sea hemos visto dos tres testimonios yo que te puedo decir igual pero no voy a entrar en mis testimonios pero siempre siempre te voy a decir algo dios de la nada puede resolver las cosas puede ser un matrimonio como lo dijimos puede ser un marido inconverso puede ser una enfermedad puede ser un decreto de muerte que ya te hayan dicho puede ser que no encuentres un trabajo no sé lo que sea pero una cosa si sé que quien le dará órdenes a dios quien detiene quien es el que se atreve a detener su mano y le diga a dios que hacer con dios nadie puede y contra dios tampoco verdad entonces yo te exhorto este día a que ores a dios con fe hermanita tomasita una conclusión que le quiera dar a las personas de lo que significa entonces orar porque ya vamos a ir cerrando el programa algo que le quiera dejar sembrado a las personas que nos están escuchando debemos de poner toda la necesidad delante de dios en oración y clamar con fe creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo porque la palabra de dios dice que sin fe nadie es imposible agradar a dios y eso es lo que yo le digo hay que clamar al señor con todo nuestro corazón ponerle todas las todas las problemas cuando nosotros estamos muy pues con algún problema muy grande lo sentimos grande porque nosotros sentimos el problema que no podemos continuar con eso pero para dios todo es posible con el señor porque para él todo es fácil y yo los invito a que oren que sigan orando por sus hijos clamando por ellos y enseñándoles la palabra de dios porque la palabra de dios dice instruye el niño en su carrera y aunque sea viejo no se apartará porque es la enseñanza que tenemos que dar nosotros de mamás algo así es algo que me gustó que dijo hermanita tomasita es que habrá algo imposible para dios que hay imposible no hay nada imposible la ciencia tiene un límite verdad la ciencia llega a su límite pero dios es el dios que dio la ciencia dios es el dios creador que hay imposibles para él hermana luz algo que queda dejarle sembrado como conclusión a las personas que nos escuchan tú que me escuchas amiga tú que me escuchas joven también amigo déjame decirte que no hay nada imposible si tú le crees a través de la oración hay un poder sobrenatural algo que el señor me enseñó en estos días que la oración es tan poderosa que tú traslada todo lo que está en el reino de los cielos lo traes a tu vida aquí en la tierra y no hay poder humano ni nada del infierno no hay nada que pueda impedir que el poder de dios obre a través de la oración yo te invito que este es el tiempo para que te levantes tú creyendo a la palabra creyendo a lo que jesús dijo que él nos iba a enseñar a orar una oración no es una oración muerta no es una oración nada más como muchas veces practicamos señor guárdame bendíceme amén no una oración es un poder que te lleva a destruir las fuerzas del enemigo y ir más allá de lo que tú piensas te bendecimos eso que dijiste ahorita y ya para cerrar y esta es mi conclusión y dijiste algo muy 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 cierto una oración no nada más es de decir señor bendíceme y punto la oración debe de ir dirigida la oración debe de ser congruente la oración para que sea efectiva no es usar como métodos mágicos así es o oraciones repetitivas la oración que ella hace y la oración que ella hace son individuales y personales mi necesidad es otra tu necesidad es otra y Dios conoce la palabra de Dios dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y el clamar a Dios te repito sin duda alguna esto trae un beneficio clamar a Dios al único Dios sempiterno al Dios eterno al Dios sabio al Dios que todo lo puede eso es lo mejor que nos pueda pasar él siempre está dispuesto para que Dios para ti él siempre está dispuesto a escucharte él siempre está desocupado para ti aunque es un Dios muy ocupado porque es el Dios creador pero para ti siempre va a estar disponible yo le voy a pedir a mi hermanita Tomasita que lleve en una oración a las personas que vayan a ver este programa y que Dios cubra sus necesidades ¿sale? bendito Dios y Padre Celestial estamos aquí delante tu presencia Señor pidiéndote Padre Santo por aquellas personas que van a escuchar este programa Señor que tu Señor le des fe Padre Santo que ellos clamen a ti Señor cuando tengas esas necesidades que todo mundo tiene Padre Santo que clamen con todo su corazón que no bendito Dios alabado sea tu santo nombre Señor ayúdale Señor palabra dice que el que clama él responderá Señor bendícelo Señor escúchalos Padre Santo que clamen con todo su corazón Amén Gloria a Señor gracias y ahora una oración muy muy breve muy breve para salvación amigo que me escuchas amiga que me escuchas si tú no le has entregado tu vida al Señor este es un momento preciso ahí donde estás haz esta oración conmigo y algo algo muy corto que te llevará para toda tu vida a un cambio poderoso Padre Celestial en esta hora yo te pido Señor que venga tu reino a mi vida y te pido Padre Celestial que tú me perdones de todos mis pecados Señor porque reconozco que he pecado contra ti Señor Padre en el nombre de Jesús te pido que venga tu santo espíritu Señor a poner en orden mi espíritu mi alma y mi cuerpo de aquello Señor que yo misma desordené pero hoy te ruego Espíritu Santo que te vengas a entronar en mí y que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tu santo espíritu siga obrando en mi vida hasta que tú vengas te pido Padre que mi nombre jamás sea borrado de ese libro Señor te agradezco por haber dado tu vida por mí Señor en esa cruz del Calvario y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador Amén Amén Conforme a lo que has pedido será hecho Conforme a tu fe es hecho La oración del justo puede mucho Dios se bendiga y ese fue tu programa Déboras Gobernando Bajo el Poder de Dios Dios se bendiga Amén Como Débora y Estén que decidieron ser fiel Yo también seré Amén Amén Amén